¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego tenemos esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar este lunes con una de vuestras series favoritas, sin lugar a dudas. El primer clip dice, he conseguido un ace con el scout increíble en streaming. Vamos a verlo. Van 11-15 perdiendo. Y el tío se tira con el scout ahí. ¡A medio! ¡Pecho descubierto! ¡Se hace un colátero! ¡Se hace el tercero! ¡Madre de amor hermoso! Bueno, ya aquí empieza el paniqueo. Pero clipazo, ¿eh? De momento se hace al cuarto. Tiene al quinto ahí. ¡Uy! Si hubiera dado esa bala. ¡Qué bonito hubiera sido! Pero lo consigue con la siguiente clipazo. Sobre todo, muchísimos huevos de ir como ha ido. Un Rambus fallido convertido en un clip épico. Vamos a verlo. Salta a la izquierda. Ah, vale. Va a hacer Rambus. Bueno, sí he fallido porque... ¡Uh! ¡Oh, mama! Vamos a verlo repetido nuevo. Esto se hace, ¿vale? Para salir más disparado. Este es el que ha fallado. Tenía que haber salido muchísimo más fuerte. Pero el clip... Ahí lo tenemos. Clipazo. Siguiente clip. ¿Qué disparo para acabar la partida? Vale. Tira uno, uno para dos. Se usaría la WP en esta situación. Pero él decide ir con la Deagle. Claro, el chat flipando. Vamos a ver el clip también. Esto es espectacular. Es de los mejores clips para acabar una partida que he visto en mi vida. Ok, el siguiente. Menos de un segundo para acabar la ronda. Vamos a ver. Ocho, siete. Tiene la bomba ahí. No le va a dar tiempo a plantar. Ahí tenemos al CT. ¡Corre! ¡Uno! Y consigue a dos de vida encima. Madre del amor hermoso. Evidentemente, si hubiera pasado el tiempo, habría ganado los CTs. Así que lo ha hecho increíble. Siguiente clip. Gracias. El Mapudi y Electronics. No lo entiendo. A ver. Electronics está en train. La rebotada para PopDoc. Cae perfecta esa flash. Es imposible de esquivar. Claro, y esta es la réplica. Interesante esa flash. Apuntaronla. Porque es que vas follado literalmente a PopDoc. Y te lo puedes hacer muy fácil. Siguiente clip. Mi trabajo aquí está finiquitado. En plan que ya lo ha hecho. Ahí vamos a ver. Sube bien. Se permite el lujo de surfear. Y aquí está perdiendo tiempo. Sí, claro. Esa es Wall Bunny. Ya me descojono. Otro Noscope. Ese que no se entera ni de qué va la película. Madre mía. Colateral Noscope. Siguiente clip. Para muchos de vosotros esto puede ser un simple disparo. Pero para mí un plata 2 ha sido increíble. Vamos a verlo. ¡Uh! Sentado, ¿eh? No, ha sido un disparo brutal. O sea. Puede ser plata 2. Eso es un disparo brutal. Mirad, mirad, mirad. Mirad eso, por favor. Es que encima solo le da una bala. Como si le hiciera queriendo. Siguiente clip. ¿Qué coño ha sido este Wall Bunny? Vale. Vamos a verlo. Estamos en vértigo. Aquí me sé muy poco Wall Bunny. Antes se cabía muchos por la zona de conector y tal. Que han desaparecido. Vale. Hostia, va con un laje. ¿Qué? Hola, 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 hola. Eso va a la zona de conector, ¿no? Vamos a verlo repetido. No, va arriba. Justo a la entrada de... Wow. Ni puta idea de que eso era Wall Bunny. O sea. Ya pueden pasar años que se descubren nuevos Wall Bunny en los mapas de conter, tío. Flipante. Siguiente clip. Innocent 1 para 5 con la deagle. Esto es competitivo ya, ¿eh? Aquí el amigo se hace a todos. El primero, el segundo. Hostias. ¿Hace esta jugada con solo deagle, tío? No ha fallado ningún disparo. Bueno, solo ha fallado uno porque la deagle tiene 7 balas, pero no lo hemos visto. ¿Pero cómo se puede ser tan puto amo? ¿Cómo se puede ser tan puto amo, tío? Hacer esto es una puta locura de difícil. Y último clip. Vamos a verlo. A uno de vida. Vamos a ver. Ahí tenemos uno de vida. Uf, ese disparo es complicadísimo. Dos. Hostias, era un mini pixel. Tres. Y cuatro personas a uno de vida. Madre de amor hermoso. Pues chicos. Flipando con la primera sección. Vamos a ver si la segunda también está a la altura. Y ya estamos aquí en esta segunda sección. Vamos a ver el primer clip que dice... Dice... Dice eso. Dice muchas palabras random. O sea, muchas letras random. O sea... No podría describir lo que dice. No podría describir lo que dice. No podría describir lo que dice. ¿Te metes en ese disparo y la cara de tonto que se te queda? Vamos a verlo repetido. Siguiente clip. ¿Qué acaba de pasar? Vamos a verlo. ¿Por qué te has hecho colatero, compañero? El otro de Shiderveria. Ya encima un 9-15 perdiendo. Se le ha tenido que quedar el culo roto. Siguiente clip. Siguiente clip. Ninja de Fuse. Competitivo. Furia contra Chaos. Están todos en Ahola. Tiene de Fuse. El comentario está... No, 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 no. ¿Por la izquierda no hubieras llegado antes? ¿Por la izquierda no hubieras llegado antes? Vaya preguntada tú. Siguiente clip. Pensé que era su cabeza. Vamos a verlo. Vamos a hacer primero. Su cabeza eso no es. ¿Pero qué postura es esa de morir? ¿Que está intentando hacer una puta chilena o qué? Es que tío, se está haciendo el piropuente. ¿Qué postura es esa de morir este puto juego? Siguiente clip. Un humo increíble que tapa tanto ventana como corta. Eso es imposible. Vamos a ver. No sé. The Seed Bone Blood. A ver. Entiendo. Entonces. Claro. Si aquí tiras este humo acompañado al de conector. Un humo que tape todo y no te puedan ver absolutamente nada. V de cortar es libre. Libre para hacer lo que te salga de los huevos. Claro. Tienes flash ahí. Pim, pam. Como estáis viendo. Y corta esta ganada. Pues ese humo. Atención. Que es una puta locura. Es muy, muy bueno. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita en los comentarios. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.